La, 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 la. ¿Por qué? Porque siento que soy más siel con este peinado y con esto, porque me recuerda estas mangas, aunque deberían ser más campanas, a los años 70, 60, recién, el de los Beatles, el de la casa, si mal no recuerdo. Ahora bien, hola y bienvenidos un día más a mi canal, que como les recuerdo es que el pan como aparece aquí abajo, así que vamos a empezar con el video. El video de hoy es un maquillaje tipo relajado, es así, en inglés no tengo la traducción que es Lazy Makeup, en español sería como maquillaje cuando no tienes que necesitar maquillaje, pero tienes que hacerte maquillaje, por ejemplo si vas a trabajar, si vas a... a la universidad, o sea, es que necesitas como que taparte las ojeras del día anterior porque uno tiene ojeras, y sobre todo si te quedas viendo Netflix o si te quedas despierta tratando de arreglar las últimas cosas que tengas que hacer, como yo últimamente que me quedo editando y acostando a la abuela, porque mi abuela no quería dormir, entonces así es la vida, ella quiere estar ahí todo el tiempo y que yo me vaya a dormir y después ella se vaya a dormir, pero... hay que revisarla porque a veces no se les cuesta bien porque bueno, ella tiene 97 años, entonces hay que revisarla. Y es una niña que si tuviera un perro estaría corto, por todo lo que tira al piso, pero bueno, así que sin nada más vamos a empezar con el video. Y bueno, el video como ya les dije es un maquillaje súper relajado, pero eso sí es que no tenemos ganas y pero queremos ponernos algo en el rostro o para despertar el rostro, como que un maquillaje para despertar el rostro y sencillo. Voy a empezar explicando, normalmente yo me suelo echar mi rutina de mañana en la mañana, por lo tanto esta cara ya está hidratada y lista y todo lo que hace falta. Luego uso el primer que eso sí lo voy a poner aquí en pantalla y como tengo todo siempre regado, por eso es que me ven viendo hacia abajo porque... Si vieron un Instagram, lo puse en un story como es mi serie aquí. Bueno, es estos dos. Este hidrata y supuestamente matifica, yo no veo que no matifique, pero mantiene hidratada y la piel separada del maquillaje como tal. Entonces lo aplicamos y el lápiz ahora en el cuello siempre lo hecha. El de los ojos, esto voy a echar poco porque dijimos es relajado, como si es relajado. Entonces esta gotita. Entonces se ve. Pero bueno, ahora voy a acercar la cámara para que lo vea mejor. Ahora voy a acercar la cámara para que lo vea mejor. Este segundo es para que mi asistente de producción, de director, lo acerque. Pues la mano. Ok, busco un corrector que me sirva, que tenga alta cobertura para tapar las ojeras hoy. A mí no se me notan en cámara, yo me las veo más en persona, pero la otra se está diciendo. Hay gente que tiene mucho más ojeras que yo que si me ve a mí quejándome las ojeras va a decir, muchacha, tú no tienes que ojeras. Y lo entendería. Ok. Gracias a Dios y al Espíritu Santo y a todos los vírgenes, no tengo tantas ojeras. Ni arrugas. Gracias a Dios. La genética, la genética. A mi papá lo ve en joven todavía, a pesar de la edad que tiene, no vamos a decir las edades porque no sé si él quiera decir las edades, eso se lo dejamos a él. Entonces, agarro este corrector, el tag que de momento es el más cubriente que tengo y lo que hago es aplicarlo de la siguiente manera. Aquí y aquí. Y normalmente lo aplico en las zonas donde puedo que mis rojeces se pronuncien más que es en la nariz. Acá y aquí. Sí, por ejemplo, estas de acá son manchas de nacimiento y siempre las he tenido y vivo con ellas normales, pero cambio estas rojeces, no las tolero. Pero estas sí, porque además si pongo algo ahí va a bajar porque mis párpados son demasiado grasosos. O sea, igual aquí lo que hago es subir lo que apliqué en la nariz. Una vez que lo tengan aplicado donde quieran, igual si necesitan más, puede ser que necesiten más aquí todo, depende de cómo difumir esto. Entonces, voy a agarrar una esponja y empiezo a difuminar. Esta capa es un tono blanco, pero... Páralo, como estoy de vida, yo sé que estoy blanca, pero puede ser más. Este... Vamos a corregirlo con el contorno y blanco. Con que le dije que lo subí aquí. Ya está. Aquí lo hago porque no es rojece, sino que tengo como otra coloración. Y algo, creo que meché corrector dentro del ojo. Este no lo hago. ¿Ok? Eso se quema. Recuerden difuminar el área esta en donde... O sea, porque llegamos aquí, ahí la base, el corrector. Entonces, difuminemosla bien para que se integre como nuestro color y no se vea que hay una separación, pues. Que esto... Como si no tuviéramos maquillaje. La cuestión es para eso que nos tuviéramos maquillaje. Voy a ir a... Voy a empezar con el polvo, que voy a estar usando este, y lo voy a poner en las zonas descentradas, pero un poquito más hacia afuera. Les recuerdo que las personas que tienen piel seca pueden saltarse ese paso, menos sellar el corrector en la zona de la jara, porque tiende a moverse a los pliegues que tenemos aquí, que nadie escapa de esos pliegues. Y es donde primero aplico para aplicar la cantidad y que se quede ahí, como que... No te muevas, chica. Y después voy... Esparciendo ligeramente, ¿ves? Así es fuerte. Ok, ahora voy a usar el... Contorno. Que para esto voy a usar el Hula, que suele ser un poco anaranjado, así que lo podemos usar como contorno y bronceador a la vez, sobre todo cuando usamos brochas así de grande, porque nos va a cubrir las dos áreas. Ok? Sentí que corrió el vecino y ahora no tenemos el teño. Entonces, como siempre, yo hago esto, yo hago... Boca de pez, como si estuvieras un... Oye, gente, pero yo soy lo mejor que a mí. Y en esa área, que es el hundimiento que tenemos aquí, es donde aplicamos el bronceador o contorno. Y después aplico hacia arriba, o sea, como un 3. Aquí recuerden difuminar bien porque... Es el cuello. Pero eso lo voy a hacer después porque acabo de aplicar el producto aquí. Entonces, aquí difuminamos bien. Para que no se vea la diferencia y todo. Fabuloso. Es super. Normalmente, si estoy muy, muy, muy floja, dejaría el rostro así. Últimamente, siempre tengo ganas de iluminador, entonces aplico un poco. Pero un poco, no mucho. Porque bueno. Entonces, el rubor sí que no lo aplico. Voy a agarrar. Ok, entonces el iluminador foco. Ahí, en la nariz, eso de aquí. Ya sé. Más este paso, a veces me lo salto. A veces, últimamente no, pero en su mayoría, sí. O sea, eso depende del ánimo. Una vez que estamos aquí, paso a las cejas. Ok, pasamos a las cejas, que voy a hacer el de Mercadona. Yo, en este caso, no lo hago mucho. Solamente la centro aquí, que es donde siento que me falta. Y aquí, que hay un picoy. No me gusta. Y eso sería, ya veo que hay. Y difumino, para que todo se vea más integrado, sabe, más bonito. Y si veo que todavía tenemos el pico, pues. Lo arreglamos. En cuanto a los ojos. Puedo ir así, con máscara de pestaña. O el siguiente paso. Esto, como ya les digo, es. Cuando están y que, oh, ya, ya, ya se lo queda cerrada. Que esto podía ser un retro completamente. Y por forzar un bostezo, contagia a Corina y me contagia a mí. El bronceador que aplicamos en el rostro, lo vamos a aplicar en el ojo. Y lo voy a poner en la cuenca. Lo aplico ahí. Entonces, en la parte de afuera y hacia la cuenca, subiéndolo. Igual acá. Y lo que quede de la brocha, lo esparzo en el párpado. Igual, con otra brocha más delgadita, lo pasaría por aquí. Pero no lo hago tan... Tan milimétrico como otros maquillajes. Sino que lo hago de grosso modo y listo. Y bueno, limpio por si me pasé. Y así sería el maquillaje. ¿Vale? Máscara de pestañas. Para mí es un requisito indispensable porque mis pestañas son... Así. O sea, en vez de ir así, uh, como la de pata Daisy. Pues la mía están siempre remojadas hacia abajo. Y lo que hago es rizarla. Y... Máscara de pestañas. En este caso estoy usando la Dose Pink... Punk. Bueno, me no es. Ser más cara. Si voy a usar lentas de sol, no me pongo máscara de pestañas porque es lo más difícil de quitarlo de maquillaje. Pero siempre y cuando se sepa que no me voy a quitar los lentes de sol. Una vez que estemos así, pasamos al labial. Al labial puedo poner brillo o color. Normalmente pongo... es un brillo o un bálsamo. ¿Ok? Que es lo que vamos a hacer. Ok. Este, que es un... ¿Cómo te digo? Un aceite de labial. Corina va a pasar por ahí y se va a oscurecer un poco la pantalla. Podrían agregarle un poco de color si no les gusta el color de sus labios naturales. Y lo voy a agregar color porque me di cuenta que tiene base. Pero... Con el mismo que tienen hidratante. Agarran cualquier tono. Estoy agarrando este que es Lolita número 2. Quedar porque lo tenía cerca nada más. Y así. Y como ven, ya está más despierto el rostro. Se ve como más lisos, casi sin imperfecciones. Es un maquillaje para cuando estás cansada y no quieres hacerlo. Así que... Es este el resultado final. ¿Qué tal les parece? ¿Les parece fácil? ¿Demasiados pasos o qué? Yo digo que está bastante fácil. Si, bueno... Si no estás acostumbrado a maquillarte, capaz no. Pero bueno. Yo que sí. Y que normalmente me tomo 5 minutos antes de salir. Este es bastante fácil. Sobre todo para esos días después de Navidad que no quieres hacer nada con tu vida. Y que quieres dormir. Forever and ever. Pues sí. Ahí. Y este es. ¡Wiii! Así que... Si te gusta este video no olvides darle me gusta. Compartirlo con tus amigos y amigos. Darme otras opciones en los comentarios si quieres. No te olvides suscribirte en el botoncito rojo que aparece acá abajo. Darle a la campanita para que te notifique cuando subo videos nuevos al canal. Y nos vemos en el próximo video. Te recuerdo que te voy a dejar mi cara flotante por aquí. Lea el último video del canal por aquí. Y uno que escojo en la edición para que tengas varias opciones. Así que ahora sí. Nos vemos en el próximo video. ¡Mua! ¡Bye! ¡Mua!